Con un 75% de empresas subiendo, el nuestro selectivo, el IBEX 35, está viviendo un momento dulce, pero aún así no es capaz de despegar de esos 11.000 puntos a los que parece agarrado. Con José Luis García de Embolsa.net vamos a intentar tratar de ver dónde está ese catalizador que necesita el IBEX. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, gracias a vosotros. Bueno, José Luis, será Grecia el catalizador que necesita una buena resolución positiva o tal vez un parche y veremos que el selectivo por fin acaba de despegar. Bueno, yo no creo realmente que este tipo de factores influyan de una forma tan determinante al movimiento de un índice determinado. Sí que es verdad que el mercado está en una fase correctiva, tanto el mercado español, como bien dices, en esa zona indefinida del 11.000, que no es más que una fase correctiva, que hemos vivido de una fase impulsiva muy buena previa, así también lo estamos viendo en el DAX, y es verdad que necesitamos un pequeño impulso que haga que gire el mercado europeo para que ese dato que tú has dado de entrada, el 75% de las acciones ascendentes, es decir, una línea avance de extenso, que no es más el dato que has dicho, es la línea avance de extenso positiva del mercado español, muchas más compañías que suben de las que bajan, eso nos indica salud. Si a la salud del mercado nacional le damos además que la tendencia que está siguiendo es una tendencia alcista, tanto en Europa, Eurostock 600, DAC, CAC o IBEX, lo único que necesitamos es un impulso. Esto puede venir a través de una noticia de este tipo, una noticia, digamos, extra, una noticia política, una noticia macroeconómica, una noticia relacionada, puede ser, pero lo que es una realidad es que antes o después el mercado va a terminar por despegar, porque el mercado es alcista, en primer lugar, y en segundo lugar, los operadores institucionales, o lo que se llaman manos fuertes del mercado, o Smart Chart, están apostando por Europa. ¿Cómo lo vemos? Muy sencillo. Si comparamos la fuerza positiva del mercado español con el resto de los mercados europeos o el resto de mercados internacionales, cuando vemos dónde está el dinero, que ese es un factor importante para rastrear hacia dónde se dirige, vemos que el dinero está en Europa, no está ya en Estados Unidos, el timing de dinero ha dejado de entrar en Estados Unidos, y está andando claramente en Europa, capitaneado por el DAX, Bélgica, Holanda y Dinamarca, y además lo estamos viendo también en el mercado asiático, ahí es donde se dirige el dinero, y España va a remolque del resto del mercado europeo. O sea que vosotros os posicionáis fuertes en Europa y os olvidáis completamente de Estados Unidos, ¿o todavía vale la pena fijarse en algunos índices estadounidenses? Te lo voy a explicar una manera muy sencilla. Nuestra cartera, la cartera que tiene en Bolsa.net como institución, muy sencillo, tiene ahora mismo 10 activos en zona euro, 15 activos en zona no euro y 5 activos en Estados Unidos. Yo creo que... Eso ya, los números cantan por sí solos. Los números cantan. 15 activos en zona no euro, es decir, sobreponderamos la zona no euro a la zona euro, tenemos inversiones hechas en Suecia, por ejemplo, tenemos inversiones hechas en algunos activos, bastantes activos en Gran Bretaña, y algún activo en Suiza, luego tenemos la mayoría de nuestras posiciones, están divididas entre Alemania y Francia, y en la menor posición la tenemos en España. O sea, creemos en Europa como ente global, creemos en el stock 600, dentro de ello creemos más en las divisas fuera que las divisas propias como el euro, y España la tenemos relegada a una tercera posición dentro de Europa. ¿No tenéis nada en Asia, mercados emergentes? ¿Hay algo interesante en esos...? Pues mira, nosotros como cartera institucional no la tenemos, pero sí que es verdad que nosotros publicamos muchos artículos, y nosotros hacemos un seguimiento al mercado asiático de una manera bastante profunda. Actualmente, si miramos el ranking de fuerza relativa estática, al decirme estática me refiero a yo mido uno contra otro y veo dónde está entrando el dinero, de manera fija, Asia cuenta ahora mismo con el beneplácito de los inversores institucionales, tanto Japón como el índice de Shanghái. Y luego en tercer lugar estaría Hong Kong, ahí el dinero está entrando de manera muy potente. ¿Qué ocurre? Que si ya miro la fuerza dinámica y es la rotación del dinero, porque el dinero está claro que está en Europa y en Asia, pero el dinero fluye, igual que está en Asia y puede estar en Asia en la zona top, esa zona top asiática se va diluyendo poco a poco. Bueno, pues el único que mantiene, por así decirlo, el tipo a nivel global mundial es Japón, que está con fase estática positiva y fase dinámica positiva. Es decir, el mejor mercado a nivel mundial para invertir es el mercado asiático, y en concreto Japón y Shanghái. Europa está entrando el dinero, pero está entrando en zona estática y no está en zona dinámica positiva. Y si hablamos, podemos hablar por sectores, el sector financiero, por ejemplo, muchas voces hablan de que si hay una buena resolución en Grecia, se verá muy fortalecido, pero que ahora mismo no es un buen momento para estar. Hay sectores de los que se huye como construcción. Vosotros en cuanto sectores, ¿por dónde os movéis? Precisamente la semana pasada he sacado un artículo publicado donde hablo, y ahí me mojo un poco en el aspecto de que apuesto por la banca, no por la industria, pues tú has hablado del sector financiero en Estados Unidos, hay que diferenciar, en Estados Unidos se habla de sector, finanzas, pero en Europa, nosotros somos europeos, vamos a utilizar la nominatura europea, la industria en Europa es la industria financiera. Pero yo, en Europa, a los sectores les llamamos a los distintos componentes de la industria financiera. La industria financiera se compone de banca, de aseguradoras, de mercado inmobiliario y de servicios financieros. Bueno, pues en Europa me gusta mucho la banca. Escribía a colación de eso diciendo que era, digamos, el sector de futuro a seis meses en Europa, entre tres y seis meses, es la banca. ¿Algún valor más en concreto? Mira, en ese estudio que hacía, veía esa rotación que te hablaba dinámica, de cómo el dinero fluía. Estamos viendo cómo, sin ser una industria muy positiva la financiera, el sector bancario ha mejorado notablemente. Y vemos cómo ese sector bancario está capitaneado, básicamente, por el Deutsche Bank, Société Générale, IPDP Paribas y NG Group. Esas son las cuatro compañías que están liderando el sector bancario. ¿Qué ocurre? Que en Europa, Santander y BBVA tienen un peso muy importante, específico, y están lacrando el movimiento explosivo que se prevé en la banca. En el momento que el mercado español regule un poco su situación, digamos, de depresión con respecto al resto de los índices europeos, porque es peor, se está comportando peor, veremos cómo esos activos saltarán y hará que el sector bancario entre en una fase impulsiva y ya verás cómo las noticias sobre el sector bancario mejoran. Pero esto no se trata de ver cuando ya ocurre, sino se trata de predecir a futuro. A mí, en España, actualmente, BBVA está mucho más cerca de entrar en esa fase impulsiva en la que se encuentra BNP Paribas, Société Générale o Deutsche Bank, y Santander queda más relegada. Por lo tanto, el sector bancario me gusta, industria financiera no me gusta, no me gustan las aseguradoras, sí me gusta el sector bancario, y en España me quedo conveniente. Y antes de acabar, sí que me gustaría preguntarte por el euro, porque estamos hablando de Europa, el euro va a seguirse depreciando, ahora parece que está un poco en tierra de nadie, no sabemos si nos vamos a los 1.04 o si nos vamos a disparar hasta 1.20. ¿Cómo lo veis vosotros, el euro dólar? Nosotros desde en bolsa apostamos por un euro bajista, seguimos apostando por un euro bajista para nosotros... ¿Y paridad? Sí, por supuesto, la paridad con el dólar, la paridad euro dólar, nosotros apostamos por una paridad bajista, primero porque realmente, desde el punto de vista técnico, aunque hemos tenido unas divergencias alcistas muy potentes en gráficos diarios, eso ha provocado una acción-reacción, la reacción es ese movimiento que hemos visto al alza del euro dólar, que parece que puede mejorar notablemente, pero que a día de hoy no deja de ser más que una simple corrección de mercado que nosotros estamos utilizando para abrir posiciones cortas y favorecer el movimiento descendente de la paridad, mientras que seguimos largos, claramente, en el mercado. O sea, descendente, ¿nos vamos a ir primero hacia esos 1.05 o 1.04? Buscaríamos de nuevo mínimos para buscar... ¿Mínimos romperíamos y que tenemos un nivel de control en los 1.02? Aproximadamente, ahí buscaríamos una figura de suelo y veremos si la divergencia alcista junto con la figura de suelo nos hacen prever un movimiento posterior ascendente. Pero de momento, nuestra perspectiva es bajista en el euro, pero fíjate, no tanto por la debilidad del euro dólar, que es un hecho, sino por la posible fortaleza del dólar, que seguimos pensando que el índex dólar sigue siendo muy alcista y, de hecho, a día de hoy está en fase impulsiva, con lo cual todas las divisas que van contra el dólar nosotros las estamos operando al alza. Por lo tanto, apostamos por dólar, yen, dólar, limón, todas en movimiento alcista. Mientras que el euro dólar, evidentemente, tenemos que apostar a la baja. Y en la renta variable europea seguimos totalizados en tendencia alcista y esperemos que esta corrección termine más pronto que la renta. Bueno, pues nos quedamos con estas recomendaciones. Yo me he quedado con el BBVA, sector bancario dentro de la industria financiera. Esas son las recomendaciones de José Luis García de bolsa.net. Y una última pregunta acerca del Forex Day. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Repites, sigues año tras año? Claro, yo la vi, me llama todos los años. Yo he encantado de estar con él. Es una persona que le gusta cómo trabajamos. A mí me encanta este evento. Es el tercero al que vengo. El segundo Forex Day, el primero que ya hicieron anteriormente. Estoy encantado de su invitación. He disfrutado mucho con las ponencias. He disfrutado dando mi ponencia también. Con lo cual, encantado de estar un año más y que él siga contando con nosotros. Y encantado de verte también a ti. Y nosotros encantados, claro que sí. Encantados de tenerte. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a vosotros.